Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a un nuevo video de farándula peru y más Así arrancamos con lo nuevo del día de hoy Prensa paraguaya y su lamento por convocatoria de San Elato a Perú Franco San Elato fue una de las grandes sorpresas en la lista de convocados para la selección peruana Que dio a conocer Juan Reynoso el último lunes 2 de octubre El cabezón llamó a los jugadores de la liga local Y el nombre que más resaltó fue el del extremo de Alianza Lima Citado por primera vez al combinado absoluto Su llegada a la bicolor también se informó en la prensa paraguaya Que seguía de cerca al atacante de 23 años Recordemos que San Elato es paraguayo de nacimiento Y podía ser llamado a la escuadra guaraní Incluso revelaron que era seguido por el nuevo director técnico de Paraguay No obstante ya obtuvo la nacionalidad peruana Y está cerca de representar los colores patrios Reacción de la prensa paraguaya por el llamado de Franco San Elato a Perú La prensa paraguaya siguió de cerca el llamado de Franco San Elato Y entre las informaciones públicas destacaron que nació en Asunción Y tenía todo para jugar en el cuadro guaraní Sin embargo optará por defender la camiseta de la selección peruana Nació en Asunción pero vestirá la bicolor El paraguayo Franco San Elato fue llamado por Juan Reynoso Para el próximo combo clasificatorio Dejó en claro versus Paraguay El delantero paraguayo Franco San Elato Perteneciente a Alianza Lima Fue citado por el técnico Juan Reynoso Para el próximo combo de las clasificatorias 2026 Ante Chile y Argentina Sostuvo la futbolera Franco San Elato, futbolista paraguayo Nacionalizado peruano y que juega en Alianza Lima Fue convocado por la selección de Perú Para los partidos ante Chile y Argentina Escribió ABC Deportes Entre las principales novedades Se encuentra la inclusión de Franco San Elato Que a raíz de su ascendencia también podría optar por la selección de Uruguay Cito diario La Nación ¿Y tú qué opinas sobre esta convocatoria? Déjanos tu opinión en la cajita de los comentarios que te estaremos leyendo No olvides de suscribirte, activar la campanita para más novedades Nos vemos en un próximo video de Farándula Perú y más